de la Universidad de Nuevo México detectaron microplásticos en los órganos reproductores de hombres y perros. Los autores creen que esto contribuye al marcado descenso de la concentración de espermatozoides que se ha documentado en las últimas décadas. Sin embargo, ellos señalan que es necesario seguir los estudios para demostrar la relación exacta. Una universidad australiana ha podido utilizar los restos del café agregándolos al concreto para hacerlo sustentable y hasta un 30 por ciento más resistente. El hormigón elaborado mezclando arena de grava con cemento y agua es un importante productor de gases de efecto invernadero responsable de alrededor del 8 por ciento de las emisiones mundiales. grita de gases de efecto invernadero